Afuera Afuera El único para ti Óyeme Óyeme ahora Voy a verte esta noche En el último tren Cada noche Cada noche es así Me dejas solo Veo tu ventana Y sé que es tarde Veo la escalera a tu puerta Cruzo tu calle Y me arrimo al portal Bajo el farol de la esquina Los veo como caen uno a uno De ataques al corazón Te esperan en el carnaval Pero tú no volverás Voy a verte esta noche En el último tren Cada noche Cada noche es así Me dejas solo Me dejas solo Voy a verte esta noche En el último tren En el último tren En el último tren Voy a verte esta noche En el último tren 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 En el último tren